Vengo de una época donde un juego que tenía 2, 3 años ya era algo obsoleto, así que no puedo creer que en 2020, un juego de hace 10 años, sea tan bueno. Bienvenidos al canal, soy Yu, y hoy Shunk, increíble después de una década. Y lo que no puedo creer es que este juego compita cabeza a cabeza con cualquier side-scrolling 2D actual. Si me dijeran que este juego salió hoy mismo, lo creería. Ahora, permítanme comentarles cómo lo descubrí, porque en su época no lo vi. Y en sí fue en una de esas ofertas de Steam, donde vi que los desarrolladores de Mark of the Ninja estaban teniendo una ganga en sus juegos. Y claro, entonces caía en la búsqueda, porque como Mark of the Ninja tenía a Microsoft detrás, en sí no le di mucha importancia a buscar otros títulos similares. Vean, este es el Mark of the Ninja, un título excelente con combate stealth. La verdad, muy innovador y muy diferente, porque a toda la gente normal le gusta masacrar personas desde la oscuridad. Y lo irónico es que yo me decía, estaría bueno un juego de acción con este estilo. Y hey, al parecer existía. Solo que era anterior. En sí, hay dos juegos, el Shunk y el Shunk 2. Ambos son muy buenos. En el personal prefiero el Shunk 2, porque bueno, tiene controles más favorables para lo que me gusta a mí. Y me permiten apuntar con el mouse para usar las armas de disparo. Y como la historia no es necesariamente la razón por la cual uno juega este tipo de juego, dije bueno, directamente salto al 2. Pero les recomiendo que revisen ambos juegos. Y este es un video corto en sí, porque solamente quería traerles este juego para mostrárselo, si no lo habían visto, si no lo conocían, como me pasó a mí. Porque, oh por Dios, tengo dos cuchillos, tengo pistolas, tengo escopetas, tengo machetes, veo sangre, clavo machetazos a la gente, le tiro cosas, es simplemente genial. Con solo ver el gameplay de fondo, cualquiera que tenga espíritu espartano dice, tengo que jugar esto, más si les gustan los side-scrolling 2D. Porque estrellar gente contra el suelo desde un andamio, es algo muy bueno. Así que ahí lo tienen, es un side-scrolling simple, en el sentido de que no les va a llevar exploración durante horas. Pero el combate es muy entretenido, se siente como una especie de juego de pelea, pero al mismo tiempo siendo un side-scrolling. Hace poco tiempo hice un review de Streets of Rage 4, y me pareció bueno, pero este juego le pasa el trapo, no es lo mismo. Pero, bueno, en sí es prácticamente lo que uno busca. Porque la gente que es como yo, solo viendo este gameplay de fondo, ya se decide. Ah, y por cierto, les dije que se puede jugar en co-op. Porque sí se puede. Así que señores y señoritas, intenten disfrutar este juego. Y como siempre, no se olviden de suscribirse si el contenido es de su agrado. Llegamos a 300 suscriptores, pero mejor tener otros 300 más. Y por lo pronto me voy a repartir amor con mi escopeta. Besitos de Jules.